¡Qué powers! Es el pendejo ¡El pendejo! ¡El que no soy yo! ¡Eso está bu! ¡Eso bu! ¡Ya no soy yo! ¡Os pasáis, no soy yo! ¡Ey! ¡Muchas gracias! He de darle las gracias a mi equipo por tener fe en mí tantas veces. Y revivirme. ¡Los amo, os amo! ¡Está buena, no te mueres mañana! ¡Y los que no tenían fe me chupan los huevos! ¡Shh! ¡Echí! Tenía que pedir algo. ¿Cuál es la categoría que sigue? ¿El Dead? Se muere. ¡El más racista! ¡No! ¡No! ¡No!